Hey que onda plebes, bienvenidos al canal de Chulleto Bike Como lo vieron en la miniatura nos acaba de llegar un nuevo cuadro de bicicleta Y pues les quiero mostrar este nuevo cuadro ya que va a ser mi cuadro personal Para los que me siguen el canal sabrán que vendí la Scott La verdecita que tenía y decidí comprarme uno de fibra de carbón Así que si quieren ver de que cuadro se trata pues quédense en este video Y vamos allá Así es recita, como les mencioné pues nos acaba de llegar un nuevo cuadro de bicicleta Lo tenemos por aquí Un paquetito más grande de lo habitual Y pues se trata de este cuadrito de bicicleta así que Pues vamos a abrirlo de una vez porque ya está desesperado, ya quiero verlo Y ya quiero armar esta bicicleta así que vamos a ir por un cuchillo Y dejarle leña Aquí está el cuchillillo Vamos a abrirlo De una vez Y ahorita les platico Cuanto me costó Si tuve que pagar la aduana Y todo ese caballo Todo lo que quieran Todo lo que deben de saber Por si ya se la saben Están interesados en comprar O adquirir un cuadro de bicicleta Pues sepan de todo lo que van a tener que pagar Y pues viene Viene bien protegido Chequen Viene con un montón de bolsitas de aire Pues para que no se golpee Así que Punto a favor Va bolsitas de aire Va bolsitas de aire Otra bolsita No, la de esta viene bien protegido Pero es Y vamos a empezar sacando Esta cosita Donde trae Unos adaptadores Que son para el cuadro Aquí está Son los adaptadores Pues donde va Es la patita Donde va el desviador Y pues para poner el eje Pasante Iría más o menos así Y trae estas arandelas También Pues trae Sus tasas de dirección Por aquí están Estas son de dirección De valero sellado Y la arañita Pues para horquillas De fiebre a carbonos Es una Arañita expandible Y trae Una plaquita Para ponerla Enfrente de la bicicleta Quieren saber De la marca Se la voy a enseñar O no se las enseño O quieren ver El cuadro primero Le voy a enseñar Primero la plaquita Para que se den una idea De este cuadro Y es de la marca Ahí estable Santa Cruz Así que Vamos a abrir el cuadro Y vamos a ver Que más trae ¡Gracias! ¡Gracias! Es uno de los colores originales De esta marca Este es un cuadro Pues es un cuadro réplica Comprado en AliExpress Es una copia Exacta Al original Y pues déjeme terminar de abrirlo Para mostrarte Nomás a detalle Acabamos de terminar De desenvolver De desenvolver el cuadrito Y La neta Algo bien ¿Quieren verlo? Chéquense nomás Ahí está Es un cuadro Es una réplica Santa Cruz El modelo Vendría siendo El Hyval CC Y vendría siendo Pues la réplica Del modelo 2021 Chéquenlo Ahí está Déjenme Grabárselo Más De cerca Para que puedan Apreciarlo Mejor Ahí está Apleves El cuadrito Como les había comentado Es un color Blanco Blanco ostión Tirándole a gris O Si quieren decirle Un gris más clarito Ya que Pues las letras Estas Vendrían siendo En color blanco Pedí ese color Porque Ese es uno De los colores Originales De esta marca Santa Cruz Por aquí le voy a poner Una imagen de referencia Y pues sería El modelo 2021 Es una réplica Totalmente Exacta Yo lo pedí En talla Mediano Y con eje Pasante Boss De 148 milímetros Que también Te lo incluye El vendedor Trae su patita Para el desviador Ya integrada Me mandaron una extra Y trae de regalo También pues La abrazadera El tubo de asiento Trae la tasa de dirección Como les mencioné Ahorita Y trae El Bottom bracket Que es de Pressfit Y yo pedí Que se lo instalaran Pues para Perder menos tiempo Yo quería que me llegara Y Poder armarlo En ese mismo ratito La neta Pues el cuadrito Se ve De muy muy buena calidad La pintura Ahí está Chequense Modelo Hyval CC Santa Cruz Chequense Todos los detalles Ahí está En cuanto a primeras Impresiones Que les puedo decir La neta Estoy enamorado De este cuadrito Me encantó Tiene muy buenos Acabados La pintura La neta Está De lujo Está bien Bien pintadito Al detalle Y pues tiene Su capita De Transparente Se puede pedir Este cuadro En color mate Y como yo lo pedí Que vendría siendo Con brillo O gloss Es lo mismo Nada más que Al momento de pedirlo Ya en China Pues Tú vas a tener Que pedirlo Pues en inglés Como detalles Extras Pues vendría siendo Para freno De disco Como todo cuadro Pues ya Actual No Vendría siendo Para horquillas De Cónicas Ahí está Normal arriba Y cónico Ahí abajo Y pues trae Su Para cableado Interno Para el freno Para el desviador Y aquí trae Las guías Pues para meter Los cables Más fácil Y por la parte De abajo Ahí está Trae su Tapaderita Eso sirve Pues para cuando Tú estás metiendo El enrutamiento Interno Pues puedes sacar El cable Por aquí Más fácil Y Lo guíes A un agujero Para que salga Por aquí Por afuera Así que Pues no hay falla Con este cuadro El precio De este cuadro Es de Los 350 dólares Que vendrían siendo Los 7000 7500 pesos Mexicanos Y ya incluye El envío Hey Chuyeto ¿Se paga algo extra Al entrar a la aduana? Si plebada Si se paga Algo extra ¿Cuánto tuve que pagar yo? Bueno Al momento de entrar a la aduana Yo pagué Una importación El precio Que yo pagué Fue de 580 pesos Mexicanos Vamos a redondearlo A 600 pesos Que vendrían siendo Un poquito menos De 30 dólares Así que No fue mucho La neta Fue realmente poco Lo que pagué Por la importación De este cuadro Porque Anteriormente Un amigo había comprado Un réplica S-Works Y el si le tocó Pagar como unos 2000 2200 pesos Aproximadamente Entonces El si tuvo que pagar algo Pero Nosotros pues No pagamos Mucho Así que en total Pues pagué 8000 8200 pesos Por este cuadro Ya puesto Aquí en México En mi casa La fibra de carbono Que utilizan Para estos cuadros Pues es el Toray T-1000 Que es la fibra de carbón Más utilizadas En cuadros De fibra de carbono De marcas originales Así como Specialized Santa Cruz Original Etcétera Pues Como ven Pues es una réplica Exacta Lo que pasa Que allá en China Pues hacen cuadros De a montón Ellos mandan Lo que le pide La marca original Y muchas veces Los que les quedan Ellos los venden Por debajo del agua Mercado negro Bueno Ni tan negro Porque ya está tan Ya lo puedes encontrar Fácilmente Ahí en Aliexpress Pero Ellos no te lo venden Como marca original Te lo venden Como cuadro réplica Porque si no Pues estarían metidos En un gran problema Y en cuanto al eje De atrás De la medida Ustedes pueden pedirlo De 135 milímetros 142 por 12 O 148 por 12 Milímetros Así que Esas tres opciones Están También En cuanto al centro Puedes pedir Lo que sea Para Shimano El BCA O Puedes pedir Lo que sea Para el SRAM Que vendría siendo El GXP Es compatible Pues con Enrotamiento interno O Para cambios Shimano De i2 O El SRAM Electrónico Y pues lo que te incluyen Gratis Ya se los mencioné Y el vendedor Pues te da Dos años de garantía Pues contra defectos De fábrica Te garantizan Este cuadro Que te va A funcionar bien El vendedor Tiene ahí Videos De De las pruebas Que le hacen estos cuadros Y Yo vendría siendo El cuarto cuadro De fibra de carbono Que compro con este El primero Lo utilicé Como dos meses Lo vendí A un muchacho Que se dedicaba Al ciclismo Un poquito más Semi profesional Y el le dio Carreña machín Y le aguantó El segundo cuadro Que pedí Fue de ruta Que también lo utilicé Como un mes y medio Lo vendí Porque salió oportunidad Tercer cuadro Fue uno de estos Que ni siquiera lo usé Lo pedí Tenía planes De armarlo Pero pues Por razones Ajenas Decidí venderlo Pero en esta ocasión Pues He pedido Este cuadro Para quedarme con él Para utilizarlo yo Y pues vamos a ver Qué tal se comporta Así que Sin más que decir Les vamos a ir A armar este cuadro Y ahorita Les muestro Qué tal se mira Ya armada Ahí está plebes Así quedó la bicicletona Ya armada Con las piezas Exactamente igual Como las traía yo En la En la Scott Verde Si acaso Le cambié el asiento El poste de asiento Y Nada más Nada más Le agregué Pues los puños Las rueditas del vía Pero en general Es lo mismo Así quedó la bicicleta Me están aquí Acompañando Pues el Irán Y el Angelito Qué plebes Cómo Cómo se les hizo la bici El cuadro La neta La neta Se mira un perro Se mira chila Tú dirán Ahí está Se mira bien bonita Está bonita Te quedó chingona Hasta original parece Ahí está Pues sí Parece original Pues es una réplica Se supone que 100% exacta Y pues aquí La andamos calando Ahorita En las pistas Venimos allá Hay bajaditas Subidas Con piedras Y como primeras sensaciones Se siente bien Se siente bien La bicicleta Ya les iré diciendo Con el transcurso del tiempo Qué tal se comporta Ya unos 6 meses De perdida Para dar un Un comentario Ya perromba No se la presta Ese bato Y me la hace giras Esa es pechalita En hacer pedazos La de carbón Sí Ya se ha trenado En unas dos bicicletas Pero pues ahí está Espero que les haya gustado Esta bici Igual que a mí Que a mí sí me gustó A los plebes les gustó Y pues aquí vamos a terminar El video ya No olviden ahí Suscribirse Activar la campanita Dejar su like Y seguir los Instagram Nos vemos en un próximo video Vamos